A mí me denunciaron por decir que atrás de Pfizer hay oscuridad. Yo hoy no coincido con Patricia. El presidente la denuncia a Patricia porque el presidente se siente ofendido y se siente injuriado por las declaraciones de Patricia. Y además siente que lesiona a las instituciones de la democracia que una dirigente tan importante como ella ponga sospechas sobre la compra de vacunas. Por eso le pido a su abogado que vaya. Le decía que usted es candidato por la ciudad de Buenos Aires. Son preguntas que tienen que ver con... Las más difíciles. ...el territorio. Bueno, pero usted es legislado. Vamos a confiar en que va a saber. Están bochando todos, así que no tema. No se sienta solo. Tiene un bochazo, no se siente solo. ¿Cuántos hospitales públicos administra la ciudad de Buenos Aires? O sea, ¿cuántos son de la ciudad de Buenos Aires? 33. Estuvo cerca. Cerca. No, 33-35. Hay una discusión. Ahí está. 33-35 porque... Perfecto. Sí, sí, sí. Por la página dice 35. Perfecto. Está bien. ¿Cuánto cuesta un boleto de colectivo? Entre 18 y 23 pesos. Estudió, estuvo estudiando. ¿Dónde queda...? No, pará, pará. No, pará. No, no, no está correcto. Ay, quiere hacer... No me decís la gran López Murphy. Está bien. No, tomá. Yo tengo la sube y desde hace mucho tiempo. Está bien. Está usada, además. Está usada. Debo ser... A Vidal no le hicieron este cuestionario. No, acabo. No, no me frecupe hacer...